Hola Cacho, buenas noches. Bueno, unas palabras de este partido que partió Atlanta. Bueno, tuvimos un buen arranque, el partido nos pusimos en ventaja y bueno, sobre el cierre, hay un penal ahí que... Que no existió. Nosotros estábamos ahí frente a la cuadra, no existió. Bueno, después se complicó todo, no, 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 nos vuelven a golpear ahí cerca de, apenas empieza el segundo tiempo y bueno, la verdad es que no lo pudimos revertir. ¿Qué fue lo que buscó con los cambios, Cacho? Con los cambios, bueno, quedamos con línea de estrés, lo soltamos a Quiroga por izquierda, bueno, Guzmán lo mismo del otro lado, tratando de abrir bien la cancha. A ver si podías equilibrar el mano a mano, porque ellos estaban cerrados, ¿eh? Con uno menos también. Con uno menos, cerrado atrás. Y bueno, los otros torres lo mismo, tratar de, por el medio, juntarse ahí para poder ganar alguna jugada. Cuando faltaban 15 minutos no era importante ponerlo en la desma para meter más presión en el área. Sí, lo que pasa es que también teníamos que jugar un poco, porque si no, metemos toda la gente en el área y no, 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 no ganamos nada, no, no. Pero es otra cosa, yo pensé que teníamos que jugar un poco como para poder, este... Llegar por abajo. Llegar por abajo, abriendo la cancha, esa es la idea. La falta de Galeano fue importante, hoy la falta de Galeano fue importante, ¿no? Bueno, sí, puede ser, pero hicieron un buen partido, Fernández Silva cumplió, cerraron lo mismo. Tenía medio tiempo, fue muy superior a Atlanta. Sí, tuvimos 2 a 0 también después de ir con Fernández Silva, pero bueno, también no es excusa, pero el tema del penal también... Psicológicamente... ¿No es lo mismo 1 a 0 que 1 a 1 y salva? Perturba, perturba, porque encima son injusticias que... Que... Que pasan, ¿no es cierto? Contra Atlanta, porque allá con el mediante Brón también una mano allá arriba, el árbitro la hizo así, siga, siga. Cuando nos dan charla de que la mano, cuando está fuera de lugar, el penal, sea como sea, no la cobra, hoy no cobra este penal. Y bueno, no digo que haya nada en contra, ni que lo hagan a propósito, pero... Parece. Y son cosas que van mellando. ¿También creen que se puede dar vuelta esto? Seguro, siempre se puede dar vuelta. Siempre se puede dar vuelta. Lógicamente que... Preocupa, duele más que preocupa, duele, duele. Porque... Mereceríamos otra cosa, mereceríamos otra cosa. Pero bueno, es la realidad. Y contra la realidad no se puede hacer nada. Es el momento en el que estamos. Y bueno, hay que luchar, hay que tratar de salir adelante. ¿Cómo se explica que los 12 partidos de Atlanta perdió, la gran mayoría, 10 partidos, 9 partidos, seguro, Atlanta fue muy inferior al rival? Muy... Muy inferior al rival. De los 12 partidos que perdió, la gran mayoría lo mereció perder. Yo no creo así, yo creo otra cosa. Yo creo que... Hubo pocos partidos que en el desarrollo se merecieron perder. No más de 3 o 4, que merecimos perder en el desarrollo. Lo otro sí, por algún error puntual puede ser, pero en el desarrollo no estoy de acuerdo con lo que decir. Y de acá en adelante, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es tratar de ganar el partido que viene. Porque esto es partido a partido ahora. Cada vez hay menos fechas y cada vez Atlanta está más lejos del puntero. Sí. Ahora ya un cuarto puesto. Muy cerca con Moró, que están Suárez y todos los demás. Sí, sí, esa es la realidad. Aparte del penal, sintió que se inclinó mucho la cancha porque por momentos el árbitro cobraba más tarjetas amarillas para los jugadores de Atlanta por protestar que no sacaba a los jugadores. No sacaba el tema del penal y bueno, alguna cosa lo habrán dicho. Pero no indigno a todos. Porque si es penal y te lo cobra ya está. ¿Qué problema hay? Pasa. Pero estas cosas, la verdad que duelen. generalmente vos sos el primero en salir estuvimos charlando de alguna cosa lo mejor atlante de los últimos partidos cuando tuve a Sevilla de 4 y 3 consecutivas era la delantera con Pedroso y Bonfini los dos bien marcados de delantero ¿a qué se debe lo de Bonfini? perdón, ¿de Pedroso tan retrasado jugando de volante? no, de volante no Pedroso juega de win izquierdo Mancinelli también de win derecho y Bonfini siendo delantero cuando el equipo tuvo a Sevilla de 4 partidos consecutivos ganados era bien ahí un 4-4-2 marcado si, bueno, pero también se hicieron buenos partidos acá contra el Aguay con el Almirante también nosotros tuvimos 70% del partido de la pelota nosotros no es que fuimos un desastre uno de los partidos que estoy convencido que no lo merecíamos perder por nada del mundo bueno, se va buscando cosas tratando de que el equipo tenga más juego por eso el tema del cambio de sistema pero no está muy lejos del arco Pedroso Pedroso no, no está tan lejos del arco no, no porque él tiene obligaciones de llegar al área de meter diagonales hoy el gol metió una buena diagonal y convirtió es un sistema de juego Cacho, con esto de buscar variantes ¿por qué no tiene la posibilidad de Sequeira? Sequeira está dentro del plantel y en cualquier momento tendrá su oportunidad en cualquier momento tendrá su oportunidad es parte del plantel como cualquiera algunos se le van dando posibilidades también se le van agotando y bueno queda, queda bastante torneo todavía como para que lo pueda aprovechar pero el puesto de volante por izquierda fue el más difícil que más rotación tuvo que más rotación tuvo, sí sí vamos a virar gracias, que ha hecho muchas gracias